¿Qué pasa con el equipo? Es una forma de cambio constante, de renovación, o sea, somos mutables, somos mutables en el sentido de que nos vamos adaptando y resignificando a muchas cosas que nos han pasado en los últimos tiempos. Si ven, bueno, justamente estoy viendo, digamos, todos los videos de todas las personas que han pasado, del negrito Velázquez, bueno, el peizo, mirá el peizo, el tito regaliano, digamos, que no tiene más, digamos, nieve en la cabeza, que no tenía nieve en la cabeza en aquel momento, ni el pelado Serra, bueno, el chino Jovino, las chicas. No, no, el swing ese de Galeano bailando es tremendo. No, 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 pero aparte, ¿vos viste lo flaco que estaba en ese momento? Sí, no, no, sí. El turco Karim, mirá, el Nacho Barromero, la negrita Díaz, que se nos fue hace poquito tiempo, digamos, con este, a otro, la Is, la Is, el Nacho Kácer, el Chechu, bueno, la negrita Díaz, que es un pilar fundamental de la producción. No, no, ¿por qué pusieron eso, chico? Este, bueno, la Salo, este, ¿qué está haciendo ahí? Unga, unga, digamos. ¿Y vos? ¿Y vos acá qué tal? ¿Salía de la pileta? ¿Vos? ¿Qué te pusiste acá? No, 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 tremendo. Este, Johnny Torres, qué ladrón. Malito Ariel, este, bueno, tantas, tantas personas han pasado, no, no quiero ser injusto, digamos, no, no, bueno, el malevo, no, no, no quiero ser injusto de todas las personas que han pasado, hay uno mejor que olvidar. La verdad que lo que he visto en esta etapa es que hemos generado agenda, o sea, se los dije el otro día en la reunión de producción, bueno, esas reuniones, digamos, que siempre están bien regadas, es que hemos mutado hacia volver a hacer un magazine de actualidad, exclusivamente de actualidad. Entonces, hemos generado muchísimas, muchísimas primicias. A mí no me gusta estar en la carrera de la primicia, pero sí me gusta, digamos, que los, el resto de los colegas reconozcan cuando instalamos temas, los abordamos, los estudiamos, los emitimos, fuimos los primeros, digamos, del caso Aldani, fuimos los primeros del caso de los fiscales, un montón de casos nos hemos adelantado, un montón de medios de comunicación, y nos han reconocido. Y ese reconocimiento llega a los 11 años, porque antes capaz que ni nos citaban, se acuerdan muy bien, digamos, que hemos tenido discusiones dentro de la producción de decir, che, nos citan o no nos citan, nos toman como si fuera un programita de cable o realmente nos tienen en cuenta. Y hoy puedo decir claramente que nos tienen en cuenta todos los medios de comunicación de la provincia y de la nación. Entonces, lo que tenemos que lograr a partir de ahora, de este 5 de abril, en la temporada 12 que arranca, es nacionalizar los temas. Y en eso estamos. En la productora estamos laburando bastante. Bueno, la pandemia no permite viajar. Ustedes saben, digamos, que yo soy, estoy asociado, digamos, a una empresa, bueno, a una productora de Buenos Aires que estamos trabajando en América 24, en un programa de Rolo, Graña, en GPS, y también en Crónica. Y la verdad que, digo, esto es una oportunidad, este año tiene que ser un año bisagra para poder crecer a nivel nacional, porque creo que estamos todos preparados para trabajar en Buenos Aires. O sea, aquella persona que subestime el rol de Héctor Galeano, de Paola Neto, de Juan Isitroni, o de Rodrigo Villarreal, o de Cintia Díaz como productora, o de Ale Escobar como directora, como Eugenia, Eugenia Mayeu, mi querida hijada como realizadora. O sea, ya no puede decir, cualquiera de los que somos parte, ni la Cololelli, ni Sergio Ferreira, ninguno puede ningunear a la productora Ciudadanos de SRL y al programa ATP, que cumple 11 años, ni todos los otros productos como Ciudadanos y ABC1, porque ya estamos, ya estamos, a ver, no quiero decir, ya estamos grandes, pero ya tenemos una trayectoria, ya tenemos un nombre, y esto nos lo da el laburar en equipo. Y espero que pase mucho esto, que podamos promocionar mucho más el recurso humano, los profesionales, los técnicos, que puedan emigrar a Buenos Aires, o trabajar desde acá con nuevas tecnologías, como nos ha mostrado la pandemia, que tenemos que adaptarnos. La pandemia ha adelantado un montón de temas que se venían discutiendo en la televisión. Espero que los sindicatos estén a la altura de esta situación. Los sindicatos, digo, que hoy con un celular se puede grabar, se puede enviar y salir en Zoom, o con una computadora. Entonces, digo, que estén a la altura de lo que significa la pandemia. Siempre vamos a estar como aliados, siempre vamos a estar con una muy buena relación, pero que entiendan que la nueva televisión no significa únicamente el viejo esquema de por satélite salir a los medios nacionales. No, el Zoom te ha cambiado todo, el Skype te ha cambiado todo, el Meet, cualquiera de las plataformas virtuales, te han cambiado la situación de comunicación social en la nación y en el mundo. Porque si no se dan cuenta que el mundo gira hacia ese lugar, están equivocados. Visita, querido, te mandamos un gran abrazo de todos acá y brindamos también por estos 11 años. Un abrazo grande. Bueno, déjame terminar de decirle únicamente una cosa. Les mando un abrazo enorme, pero también el reconocimiento a dos personas que son muy importantes en mi vida, que son mi hermana Claudia y mi cuñado Miguel. Obviamente, por supuesto, también parte fundamental de la familia Ciudadanos. Si querés llorar, te damos un par de minutos más que garpa. Ya está, ya está. Que llore. No me va a quebrar, no me va a quebrar. Preguntar es que le podés pedir un minutito que le dice. Escuchame, Rodrigo, ya que estás acá, estamos con Seba Casís, con Paulito Chavarini, vamos a necesitar que le pidas... Los quiero mucho, los quiero mucho. Son dos tipos que los quiero mucho. Está bien, escuchá, vamos a necesitar que vos ahora en este momento le pidas un par de minutitos a Cablevisión, por favor, o asomos, antes de la Cablevisión, dale. Hacelo y vamos con música. Diego Gornino, le pido por favor, gerente, tenos tres minutitos más. Hoy cumplimos años. A ver cuántos programas cumplen años todo el tiempo, así como nosotros, nosotros nos mantenemos y la remamos en un mar de dulce de leche, en una góndola veneciana. Escuchá, pedíle cuatro porque ya te gastaste uno, boludo. Pedíle cuatro, pedíle cuatro. Le agradezco también a Ricardo Pipino, al Tano Buono. O sea, la verdad que estoy muy contento de estar en esta casa. Rodri, querido, un abrazo grande. Abrazo, Juanito. Abrazo, Pao. Chau, Héctor. Chau, Chiva. Chau, Pao. Pao, Pao. Pao, Pao. Pao, Pao. Pao, Pao. ¿Cuándo va a comer algo rico, Pao? Pao, Pao, Pao. De eso no sabe, de eso no sabe. ¿Qué es lo que voy a buscar? ¿Eh? 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 De eso no sabe, 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 de